Todos conocemos a este gordito panzón que viene cada 25 de diciembre a traernos regalos y mucha felicidad. Pero muy poco sabemos acerca de la existencia de un personaje, un personaje demoníaco y realmente monstruoso para algunos niños, ya que si lo conociste realmente sabes de quién estoy hablando. Y no, no me refiero del clásico enemigo que todos desean de Santa Claus, conociendo como Jack Frío, sino nos referimos al personaje de un monstruo, una leyenda muy antigua y que se conoce como la sombra de Santa Claus. Entonces, un personaje que prefieres que Santa Claus por haberte aportado mal te entrega carbón, en lugar de que ese personaje venga por ti y te secuestre. Ya mother fuckers, yo soy Heraldo Coy y vamos a ver la historia del Krampus. Es un demonio que visita las casas en diciembre y que su nombre cambia dependiendo de la fuente de información, pero es conocido por su origen en países alpinos y como lo dice la tradición de las noches del 5 y 6 de diciembre, él vaga por las calles de las casas de aquellos niños que se han portado mal durante ese año y va sonando campanas y cadenas oxidadas, produciendo un terror inmenso para aquellos niños que se han portado mal. Cuando llega a la casa de la víctima, la toma y la mete en un saco con el cual él siempre carga y al terminar la noche, él regresa al inframundo o al infierno de donde él proviene y obviamente acompañado de los niños que ha secuestrado por haberse portado mal durante ese año. Y como ya lo dije, tanto su nombre como su origen cambia dependiendo de la leyenda y de la fuente de información, ya que investigándole un poco más, se ha descubierto que había una vieja leyenda sobre el Krampus antes del nacimiento de Jesucristo. Y en el siglo XIX, que se dio la influencia alemana, ese monstruo se expandió y se dio la descripción de ese ser un poco bizarra, a diferencia de que realmente tienen mucho en común. Y su descripción era esta, que era como un ser con cuernos grandes y largos como los de un carnero, unas patas de fauno, un pelaje negro que lo cubría de frío de aquella época, una lengua roja y larga y un rostro que varía dependiendo de la historia, pero con algo en común, que todo esto se repetía a la semejanza de un demonio. Pero como siempre, la iglesia católica intentó borrar esta leyenda, junto con sus tradiciones, ya que era demoníaca y pagana, pero por el tiempo del siglo XX y hasta en el presente, la presencia de este ser incrementó tanto, que se organizan carreras de Krampus en partes de Austria. Y en estas carreras de Krampus, se hacen para espantar tanto a niños como a adultos, y termina con la llegada de Santa Claus, el cual hace que todos los Krampus se quiten la máscara, claramente con esto sabemos que el Krampus es el lado oscuro de la Navidad. Y bueno chicos, esta fue poquita información acerca de este ser demoníaco conocido como el Krampus. Pero bueno, espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse, sigan nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y Az, para saber más cosas de los Vagos Hill y más cosas así suculentas. Dejanos aquí abajo en la descripción que quieres en el próximo video. Y antes de irme, quiero que me contestes algo, y dime tú, ahora con saber esto, ¿qué prefieres? ¿Que Santa Claus te traiga carbón? ¿O que el Krampus te secuestre por haberte portado mal durante este año? Y bueno chicos, yo soy Erandocoy, nos vemos hasta la próxima, motherfuckers.